Música Se acaba el tiempo para atentar a los electores, por ello esta semana los candidatos presidenciales intensificaron los recorridos. Música Y hubo varios reencuentros, como el de la candidata por Alianza País Jimena Peña con su ex coideario Jorge Yunda, alcalde de Quito. La candidata de País no perdió la oportunidad de burlarse de la propuesta de su rival en redes sociales. Música El candidato de la coalición Unión por la Esperanza Andrés Daraos, por su parte, se encontró con el presidente de la Conalle Jaime Vargas el fin de semana pasado. A los dos se les vio saludando amistosamente en el puyo. Música Dime que vas a votar por mí, sin decir que vas a votar por mí. Es el reto que planteó el candidato por Izquierda Democrática Javier Herbas a sus seguidores en Twitter, demostrando además que no se le escapa ni una tendencia de redes sociales. Música Casi todos los candidatos se esfuerzan por posicionar sus propuestas de campaña en redes sociales. Pero el martes 26 de enero, muchos de ellos cambiaron los spots por un pedido al actual gobierno. La renuncia al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos tras el polémico manejo del plan de vacunación. Estos son algunos comentarios de los presidenciales. Esta semana el asesinato del presentador de televisión Efraín Roales marcó al país. Por ello muchos candidatos presidenciales utilizaron sus redes sociales para solidarizarse con la familia del presentador. Y además criticar la gestión del actual gobierno contra la delincuencia y la inseguridad. A una semana de las elecciones las cosas parecen marchar dentro del calendario electoral, pero con las justas y sin muchos recursos. Pues el Ministerio de Finanzas no ha desembolsado aún el dinero para pagar varios anticipos y convenios de pago. Lo que quiere decir que los contratistas trabajan pero sin cobrar. Las Fuerzas Armadas, la empresa integradora de los paquetes electorales y el canal TC Televisión que organizó el debate presidencial son un ejemplo de ello. Pues en ninguno de estos casos está subido el contrato en el portal de compras públicas ni constan los anticipos. Se acerca el fin de la contienda. En este momento quedan solo 7 días para que los ecuatorianos acudamos a votar. Pero ¿cómo están tentando los candidatos a los electores en estos últimos días de campaña? A continuación le dejamos con algunos videos lanzados de esta semana. Hola, soy Pedro José Freile. Te invito a que cambiemos la historia. Mi gobierno será el gobierno de la inclusión. Mucha gente nos dice que no desperdiciemos nuestro voto. Y no, no lo vamos a desperdiciar. No lo vamos a desperdiciar votando en contra de ningún candidato. Tampoco lo vamos a desperdiciar votando por quienes financian las encuestas. Me comprometo con los trabajadores ecuatorianos que subiremos el salario básico hasta 500 dólares. Desde la primera vez que tomé la bicicleta en mi infancia, cayendo aprendí a pedalear en esa travesía sin fin por el Ecuador que conocí desde abajo. Carmen, mi tierra, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a esta serie. Nosotros vamos a fortalecer la dolarización y vamos a fortalecer al sistema bancario y financiero nacional con controles verdaderos para evitar esta corrupción de los banqueros. Yo voy a dar 100 mil dólares, el doble de lo que da el gobierno irresponsable para capturar a estos desgraciados.